Dentro de la piel del león Dentro de la piel del león Pongo el corazón por testigo Ni una sola lágrima más Te digo No voy a volver a llorar Aunque me ahogue en el mar De tus amores furtivos Pongo el corazón por testigo Ni una sola lágrima más Mejor morir que suplicar No voy a volver a llorar Aunque yo aparente estar bien Viviendo al ciento por cien La procesión va por dentro Quiero y no te puedo olvidar Y necesito llorar Pero llorar no es consuelo Amada mía Tu luna fría Me está matando Amada mía Mientras peleo Estoy llorando No voy a volver a llorar Aunque me toque perder Más de mil noches contigo Pongo el corazón por testigo Ni una sola lágrima más Te digo No voy a volver a llorar Aunque me ahogue en el mar De tus amores furtivos Pongo el corazón por testigo Ni una sola lágrima más Mejor morir que suplicar No voy a volver a llorar No voy a volver a llorar No voy a volver a llorar Aunque me toque perder Más de mil noches contigo Pongo el corazón por testigo Ni una sola lágrima más Te digo No voy a volver a llorar Aunque me ahogue en el mar De tus amores furtivos Pongo el corazón por testigo Ni una sola lágrima más Mejor morir que suplicar No voy a volver a llorar Música Música No voy a volver a llorar Música 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 Música